Habías ganado heroicamente aquí con la chilena de Funes Mori y te vas excedido de confianza pensando que eres Juan Camanei y que te cae una ola amarilla que no paraba la cascada de caer en la Azteca. Ese primer tiempo termina 2-0 y una vez más. El público no parece recapacitar. Ese primer tiempo quedó, no oficialmente, pero sí en realidad 4-0. Pero por mucho. Se metieron 4 goles. Uno alcanza a tocar la mano de Gio y se lo anulan, gracias a Dios. El otro en la media cancha, el brazo de otro rival de la América y con el VAR dos días antes toca la bola de la América y van y anulan el gol porque había ido mano. Bueno, bueno, va y ya te salvas del marcador más engañoso, el 2-0. Cosa que después del segundo tiempo empiezan a resucitar entre los muertos. El error de Sánchez, la serenidad de Dorlan Pabón y la precisión de Funes Mori y a resucitar se ha dicho. ¿Por qué me narras todo esto? Porque ese otro partido me da exactamente la puntilla perfecta para que entre Liverpool y América la historia tuviera un gran final.